hola bienvenidos a este su canal yo soy ana y nos hemos unido de nuevo las inspiradoras de arte para traer esta dinámica con uvas donde participa mile de recicla y crea con mile sari de detalles de bendición carmen de dy carmen carol de mujer virtuosa recicla y crea en la caja de información dejo el link de sus canales y yo ya avance aquí tengo este cilindro lo que hice fue retirarle la tapa era una alcancía y quiero mostrar esta idea la vi en el canal de rebeca camacho en la caja de información dejo el link de su canal medimos la mitad del cilindro donde vamos a colocar tiras de 2 centímetros dando 6 vueltas acto seguido vamos a marcar 2 centímetros y vamos a dar 5 vueltas las tiras también tienen que medir 2 centímetros el mismo paso lo vamos a repetir en el otro extremo del cilindro yo les iba a enseñar con mi idea de papel pero vi que quedaba muy separada es un jarrón por ahí arribita voy a ver si les puedo dejar la foto o si no les dejo en la caja de información el link que me trabo la lengua bueno después vamos a cortar un cartón que nos dé la medida del largo y del ancho en el centro del cartón esta parte es la medida que vamos a tomar y debe quedar así como ven aunque ustedes notan que ya tiene líneas porque ese paso también es importante primero debemos de marcar muy bien el cartón debe quedar exacto y recomendación cartón flexible yo usé cartón grueso y se me dificultó aparte de eso pues deben de apachurrarlo para que sea más fácil trabajarlo las líneas que marqué miden 1.5 centímetros nos vamos a ayudar con un bisturí y en una regla para cortar sin traspasar el cartón te quiero contar que el día martes nuestra amiga mile de recicla y crea nos enseñó esta bella propuesta como ya viste esa fue la propuesta de ella espero que pases por su canal y seguimos remarcando las líneas volteo la regla porque no deja pasar el bisturí este paso es súper fácil lo repetimos aquí tenemos la famosa masa que dejé afuera súper seca se me dificultó dibujé las hojas en un pedazo de papel periódico y las coloqué sobre la masa después corté también le hice unos tallos y estas son las bolitas que armé con la masa de diferentes tamaños a la masa le tuve que echar más jabón más harina y más aceite para poderla trabajar bueno aquí está el cartón debe quedarles de esta forma ahora vamos a medirlo que nos dé exacto o sea que la unión coincida entre una y otra que no sobre monte ni que nos quede faltando otra cosa utilicen un cartón que sea más flexible como les dije porque si no le va a costar como me costó a mí voy a tomar el cilindro y voy a marcar esto a tomar esta medida y esta medida la voy a colocar tanto en la parte inferior del cartón como en la parte superior me voy a ayudar con un marcador debe quedarles bien exacta las líneas para que no vaya a quedar torcido el proyecto y recordarles que no se olviden de pasar por el canal de cada una de las inspiradoras de arte después de que hagamos la línea tanto arriba como abajo vamos a hacer este corte en forma diagonal de ambos lados y repetimos este paso les quiero comentar que el día de ayer nuestra amiga sari detalles de bendición hizo un en vivo y nos dejó esta bella propuesta ya vieron la propuesta de ella bueno aquí tenemos debemos de acomodarlo si acuerdan que habíamos marcado esta línea y cuando fui a medir el cartón no me daba entonces qué voy a hacer acomodo el cartón de esta forma y miren vean así y vamos a hacer unas marcas ay no lo siento mucho pero no puedo dejar de decir y y y vamos a hacer las marcas las voy a hacer con otro color para que ustedes vean estas son las marcas después tomamos la regla con el bisturí vamos a hacer lo mismo que hicimos en las líneas de 1.5 sin cortar el cartón ya que ahí en donde colocamos los cartones de 2 centímetros le vamos a dar la forma al barril otra cosa que les quiero decir yo hice este corte muy pequeño y debe ser más largo sin pasarnos de la línea morada la verdad que esta forma de hacer este barril es súper fácil con estos pasos se se acomoda muy bien igual yo voy a acomodar un poco la que yo hice con papel periódico para enseñárselas si se les dificulta con cartón cortamos repetimos el paso tanto arriba como en la parte superior otra cosa es que me estaban diciendo el audio y ofrezco excusas pero también les quiero recordar que hay vídeos en internet que no tienen audio millones de vistas y nadie les responde nadie en nada y todo el mundo feliz y contento entonces no se enojen simplemente pregunten que yo contesto acomodamos este cartón de esta forma para pegarlo tanto arriba como en la parte inferior deben de aplanarlo muy bien y para que les resulte primero tienen que pegar la parte de arriba porque pues como les dije hice con cartón grueso y fue un poco difícil entonces como ven aquí estoy batallando también les quiero comentar que mi amiga Carmen de DIY con Carmen publica su bello proyecto el día de mañana para que pasen por su canal los dejo con la foto ya vieron el proyecto de ella seguimos aquí con este cartón que me ha dado lidia por lo grueso gente uy no no lo usen por favor hay cartón de diferentes gruesos o calibres y yo pensé que podía utilizar cualquier cartón bueno entonces para hacer esto un poco más fácil vamos a ayudarnos con unas bandas elásticas o caucho como se conocen aquí para poder pegar la parte superior del barril deben de ayudarse con pinzas otra cosa que también recomiendo no utilizar pegamento blanco ni silicona caliente a mí me funcionó la silicona fría y miren también porque lo hice le corté un pedazo no le corten porque da perfectamente sin necesidad de cortar lo mismo hice acá que porque pensé que me sobraba porque la parte de arriba queda como embudo si ustedes hacen bien los cortes de las líneas de un centímetro punto cinco hacen bien esos cortecitos eso encaja perfectamente como ven pues ahí lo tengo con pinza para ayudarme a que quede bien recuerden los cortes que hicimos en las líneas de 1.5 centímetros y le voy a dar una capa de cartapesta esta es la tapa que le coloqué tiras de cartón simulando las tablillas de la tapa del barril queda algo útil para guardar no solo algo decorativo les recuerdo aplicarle una cucharada de cemento blanco al pegamento blanco cuando hagan la cartapesta para darle más resistencia al proyecto esta parte está adelantada ya coloqué los tubitos de papel periódico los pegué con pegamento blanco y esto es lo que tenemos hasta ahora del barril miren la tapa y mientras tanto les cuento que si Dios lo permite el domingo mi amiga Carol de Mujer Virtuosa Recicla y Crea nos trae este bello proyecto vieron el proyecto de ella y seguimos con nuestro barril bueno aquí está la decoración corre por cuenta de usted esta es mi masa la cual hice hace un par de semanas dejé fuera de la nevera y me tocó restaurarla aplicándole más jabón más harina y más aceite estas son las hojas que habíamos hecho le voy a hacer sus hay vetas o enervaduras con silicona caliente para simular que si es una hoja de verdad las uvas siguen todavía húmedas lo cual hay que dejar secar porque cuando pasemos el pincel empezamos a desboronar la masa para que lo tengan presente entonces que voy a hacer voy a hacer la decoración a mi modo y voy a pegar las uvas voy a hacer un ramillete en el centro esta es la tapa que también hay que taparle esta parte con un pedazo de cartón y como les iba diciendo ramilletes de uva en el centro y a los lados voy a hacer otros dos ramilletes de forma irregular los cuales irán colgados de la diana diana no diana ay bueno algo así estoy como mi amiga mile yo le voy a decir ramas para no voltear voy a empezar a colocar las uvas les recuerdo que estábamos en sonido ambiente que todo lo que haya por ahí lo van a escuchar llevo mucho rato y tiempo intentando terminar el video en el centro donde coloqué las los tubitos vamos a colocar las uvas yo voy a empezar colocando una hilera de 5 después una de 4 después una de 3 después una de 2 después una para hacer ese ramillete perfecto de uvas en el centro ya los que van a ir a los lados van a ir diferentes como ustedes los quieran colocar yo voy a colocar uno más arriba que abajo para que lo puedan ver deben de apoyar el barril sobre algo para que no se le vaya a deslizar como me pasó a mí las uvas sino que pues como el barril es grande y necesitaba mostrarles que iba a hacer ahí se lo estaba mostrando pero voy a trabajar con la tapa que es más pequeña y es más fácil de manejar también recordarles que pasen por cada uno de los canales de las inspiradoras de arte para que no se pierdan los bellos proyectos que cada una de ellas tiene para ustedes ya vieron que una uva rodó por ahí ay dios pero bueno eso me hubiese pasado también en privado porque está el día húmedo y sigo con mi costurero lo amo lo amo aquí al lado les voy a mostrar así nomás porque encima tiene un poco de cosas estas son las hojas que le hice las enervaduras con silicona caliente voy a pintarlas de color blanco también le voy a agregar una capa de cemento para darles más estabilidad y dureza porque como yo dejé la masa afuera se me dificultó trabajarla estas son unas tiras de papel periódico que hice no les he enseñado el video voy a hacer las ramas donde van a ir colgando los otros dos ramilletes de uva de forma irregular no sé si les conté que yo a la masa le tuve que aplicar más de los materiales que utilicé para que poderla moldear y aquí tenemos voy a darle una capa de pintura verde con pincel húmedo pero ustedes deciden qué color quieren utilizar salgamos del esquema no siempre los mismos colores tradicionales vea aquí están los ramilletes y las ramas como les dije y una de las uvas se me estaba dañando voy a darle una capa de pintura color piel como les dije quiero salir de los esquemas no quiero negro ni ni café como son los barriles usualmente quiero algo diferente también les quiero contar que yo coloqué la masa a secar para poder pintar porque no se puede pintar la masa en húmedo ya que cuando pasemos el pincel la masa se va a empezar a desboronar vamos a preparar el color morado porque no tengo para esto voy a utilizar color azul claro también voy a utilizar rojo y una gota de negro si tienen azul turquí o azul rey no necesitan el color negro pero como yo no tengo si lo utilicé miren que ya está tomando color pero quiero el morado más intenso voy a agregarle un poco más de rojo y no hagan como hice yo que utilicé el pincel para sacar los tonos si pueden ayudarse con algún palito o otro pincel para sacar la pintura y aquí tenemos el color morado a mi hermana le encantó a mi mamá también o sea que el barril ya tiene dueño voy a pintar esto de morado igual que las otras uvas y para darles un poco más de luz hice una aguada de color rojo y les apliqué encima esta parte no se vio y si ustedes quieren saber cómo darle luz a sus uvas mi amiga Jenny de estilo y pincel es una profesional en eso aquí está el trabajo de la lata con la masa que sigue bien firme ahora vamos a darle pincel seco usando óleo café a nuestra tapa voy a usar mi tabla que es donde suelo por lo general siempre pintar otra recomendación después de que le demos el pincel seco al barril y a la tapa con un trapo mecha o paño vamos a retirar el óleo acuerden que es una pintura que se demora en secar entonces es fácil retirarla para darle otro tono a nuestro barril aquí ya tenemos el tallo de la hoja la pinté de color café ahí se me untó de color blanco también con un pincel le pasé unos visos dorados estos cositos que no sé cómo se llaman los hice pintándolos de color café y aplicándoles pegamento blanco los enrollé en un pincel dejé secar retiré estas son las mismas tiras que utilizamos para hacer las ramas con un pincel pequeño pues damos los acabados recuerden que pegué todo con silicona fría y miren aquí está el resultado las ramas las pinté de color dora dorado no color oro igual que el que tienen las hojas y aquí está la tapa también mostrarles que a la masa sigue firme y duradera bueno este es el resultado de nuestro hermoso proyecto que hicimos las inspiradoras de arte para ustedes yo lo quise hacer algo diferente darle una utilidad y que las uvas iban saliendo del barril eso me gustó mucho y le gustó mucho a mi hermana espero que a ustedes también les gusten que dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo tutorial gracias